Buenas noches mis queridos guerreros, mis queridos seguidores, desde que Buena Ventura el reportero soy yo, haciendo una afirmación de mi hijo que duró muchos años en la droga, que gracias a Dios, porque primero hay que agradecerse al valentísimo señor, después de tantos años que sacó a mi hijo de la droga, aquí está haciendo su primer viaje después de 10 años de estar en las calles, ya le dimos la confianza, sacamos el paso, sacamos sus papeles, hoy está haciendo su primer viajecito, yo como padre me siento feliz, me siento dichoso de saber que mi hijo me ha quitado esa angustia tan grande que he vivido durante muchos años, a toda hora pensando que será de mi hijo, será que está vivo, será que no, será que me lo mataron, eso duraba meses sin verlo, en las calles, todo cochino, hay veces golpeado, esas son las drogas, ahora está aquí, manejando este, esta tractomula, y aquí me siento dichoso y quiero que este video ojalá dé la vuelta al mundo para que nosotros como padres ayudamos a nuestros hijos a sacarlos adelante, yo sé que eso es duro, pero podemos, podemos sacarlos adelante, podemos darle esa, la mano, aquí está él, en este momento, logrando hacer su primer viaje, en la, en la YouTube, que es la Kenboard 900, como lo pueden ver acá, se bajó, está acá, mirando el celular, qué malo Ernesto, Ernesto, está en una parte muy difícil, viste que se pueden joder por ese celular, bueno, aquí estamos, aquí con Luis Ernesto, en la YouTube, la W900, como se siente don Luis, bien, 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 una foto para su hijo, por favor, Alexandre, que quiere verlo, mi hermano, su hermanito, bueno, ya gracias a Dios, usted hizo un logro en su vida, hijo, y quiero que le dé consejos desde acá, a todos los jóvenes, hijos de motoristas, que están en estas malditas drogas, denles un consejo ahora que, que después de tantos años va a ser su primer viaje, ¿qué consejo les manda a los jóvenes camioneros que están en estas malditas drogas, que no lo han dejado salir adelante? un consejo así, realista, pensar en sí mismo, y que uno debe salir adelante, y uno debe progresar cada día más, y pensar en su familia, que aunque uno piense que no lo quieren, pero, por ahí por un ladito lo quieren, entonces, un saludo para todo el gremio transportador, que algunos lo quieren mucho, muchos han botado lágrimas por ustedes, al verlo, al verlo sano, ¿qué le manda a decir a todos sus amigos? no, que me sirvió, es mucha experiencia para poder salir adelante de muchos de los consejos que me dan los amigos y ya, y bacano salir adelante, es una decisión que bacano, ¿y qué le manda a decir a los jóvenes, a la juventud que está pegada a esa maldita droga? primero que todo pensar en sí mismo, y que todo el mundo lo quiere, y que no hay quien es uno, ah, listo, pues, gracias, vea, ya corrí a la cola, bien o no, bueno, aquí, va a arrancar aquí el, después de 10 años va a, a entrar a cargar a su muelle, corramos, corramos, gracias Dios, gracias Altísimo Señor, por haber sacado a mi hijo de las drogas, y ahora ser una persona diferente, estamos intentando a ATC, bueno, vamos, 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 Estamos en la entrada a Texas Que se buen, que se buen Bueno, seguimos en la grabación En estos momentos estoy entrando ya En los módulos, aquí al Donde hay que colocar la mano Mi hijo viene atrás Estoy esperando que Ya le dije a un chico a que me le colaborara Pues ya estoy en esas